¡Hola! ¿Qué tal? Saludos. Maqueta de un Tornado, parte 1. Materiales, lápiz, tijeras, cúter, pincel, agua, pinturas acrílicas, verde, café, negro y blanco, pedazo de papel crepe verde, regla, alambre de 30 centímetros, delgado y firme, pinzas para doblar alambre, un pedazo de cartón, un pedazo de guata, relleno o algodón, tres tiras de cartulina blanca de 2.5 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo, una tira de cartulina blanca de 5 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, un cartón de 22 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo, dos tiras de cartón de 30 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, otras dos tiras de cartón de 2 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo y silicón caliente. Comenzamos. Con el cartón de 22 por 30 centímetros y las tiras de cartón armamos la base, pegando cada tira alrededor del cartón. En medio y a lo largo de la base trazamos una recta y trazamos otra a 4 centímetros de esta. A un costado, a la altura que quieran, trazamos otras dos pero en forma horizontal. Como hicimos esta, haremos otra pero en la esquina superior. Lo que trazamos fue carretera en medio y dos a cada costado. Mezclamos acrílica negra y blanca para obtener un gris y pintamos las tres carreteras. Con lápiz trazamos todos los contornos de la carretera. Con acrílica café, pintamos un poco alrededor de los terrenos. Con acrílica verde, pintamos algunas zonas, no en todo, simulando pasto. En medio de la carretera larga, trazamos una recta. Con acrílica blanca, la remarcamos. Rociamos un poco de fijador para cabello y dejamos secar. Construyendo las casas. Con las tiras de cartulina, armamos las casas. Sobre cada tira delgada, marcamos divisiones separadas de 2 centímetros. Y sobre la tira gruesa, marcamos divisiones de 2.5 centímetros. Cada tira la recortamos en la cuarta división. Hacemos doblez en cada una de las cuatro divisiones marcadas de cada tira. Así nos queda el doblez de cada una. Con bolígrafo, dibujamos sobre cada tira, puerta y ventanas, como quieran colocarlas. Vamos a doblar y pegar con silicón, formando un cubo. Y así con las demás. A cada casa le pondremos su techo. Sobre un cartón, colocamos una casa. Trazamos su contorno. Recortamos. Pegamos sobre la casa. Para que tenga esta textura, al cartón le retiramos una de las capas que recubre el corrugado. Así quedan las casas armadas, listas para montar a la base. Silicón caliente y vamos pegando cada casa en el lugar que ustedes quieran. Formando árboles. Con una tira de cartón de 5 centímetros de ancho, por el largo que quieran, en un extremo enrollamos un lápiz. Solo una vuelta. Pegamos. Recortamos. Retiramos el lápiz. Y como este, hacemos unos 5 más. A los troncos les pondremos sus hojas. Recortamos cuadros de papel crepé de 10 por 10 centímetros. A cada cuadro, le pegamos sus puntas entrecruzadas. Es decir, de esquina a esquina. Y nos va a quedar como una bolsa. Separando los costados, vamos a ir enrollando y apretando donde pegamos. Como si lo pellizcaran. Entre cada pliegue, vamos pegando con silicón para que no se nos deshaga la forma. Ahora le pegamos su tronco. Y listo, así repetimos con los demás. Con la punta de las tijeras, hacemos agujeros donde quieran que vayan a quedar sus árboles. Silicón caliente al orificio. Y pegamos el árbol. Así repetimos con los demás árboles. Postes y cables. Con tiritas de cartulina de 1 centímetro de grosor, simulamos postes de luz. Una tirita la medimos de 7 centímetros de altura. La doblamos. Recortamos el sobrante. Y vamos doblando en vertical toda la tira. Con la punta de lápiz, hacemos agujeros donde va a quedar la torre de luz. Silicón caliente y pegamos. Otra tira de 3 centímetros la pegamos en la punta de la torre. Con el mismo grosor de la tira, hacemos 3 tubitos de 7 centímetros de largo. Con la punta de lápiz, hacemos agujeros en cada una de las esquinas. Silicón caliente y pegamos cada poste. Una tira de 2 centímetros de largo, la pegamos en horizontal en la punta de cada poste. Con un hilo negro, hacemos el cableado entre los postes. Silicón en una punta de la torre y pegamos el hilo. Jalamos para pegar al siguiente poste. Y recortamos. En la segunda punta de la torre, vamos a pegar el hilo. Jalamos hacia el poste anterior. Pegamos y recortamos. Repetimos entre los siguientes postes. Así nos queda el cableado entre postes. Autos. Del cartón sacamos una tira de 2.5 centímetros de grueso y lo que quieran de largo. De esta recortamos tiritas del grosor de su dedo. Yo saqué 5 para 5 automóviles, pero pueden sacar más. Para dar forma al frente del auto, aplastamos una punta. Y con silicón sellamos todos los costados. Así vamos a repetir para formar los demás automóviles. Por debajo de cada esquina le ponemos una gotita de silicón, para simular los neumáticos. Dejamos secar. Con acrílicas, pintamos los autos del color que ustedes quieran. Por debajo, todos los pintamos del color negro, incluyendo los neumáticos. Con blanco, pintamos para brisas y ventanas. Y con una gotita de amarillo para las luces. Los voy a colocar en la carretera para que vean cómo se aprecian de lejos. Pero no los voy a pegar. Tenemos el escenario ya montado. Preparados para que llegue la destrucción del tornado. Continúa la segunda parte.